en la semifinal igual que el 2014 en batalla quedaste muy mal muy mal, oye mi cuenta, al menos participé de tu docente, el año pasado resulta en primera ronda encima hay algo que se te olvida, que tu color es como los parlantes, que ha fallado de tres veces seguidas lo único que sé es que de verdad, claro, de que eso a mi no me desmotiva tu sabes que líricas tengo muchas, y tu cuando apoyas con tu novia es como el parlante porque ella no gime y ni nada escucha es una tempería, y eres como el otro parlante, se le apaga la batería así que no me sigues, siempre yo te pano todo el día, y yo te pano 87 veces como el día bueno, eso es lo que en realidad tú vas a entender, mira lo que hago con tu parlante que me vaya a hacer, lo voy a levantar de nuevo, no, lo levantó mi compañero y en el rato se faltan huevos pero no sé cómo qué le pasa, qué es lo que sucede, este es parlante mío, con esa balada, déjalo ustedes es un rato que va a poder irse, estamos héroes, que se traje yo sin todo el arte, y eso es lógico no, si este es tuyo, hasta él dice que te las prepara, hasta tu parlante dice que tú eres un doble cara no tengo un talento de barrio que no se compara, ni puedo ser rapero, incluso es vestido de Sara no, mira mi hermano, te lo puedo decir, hasta tu compañero es que está avergonzando de ti me estoy diciendo, mira mi hermano, mira de grande, yo conozco a tu mina como conozco mi parlante no conozco a tu parlante, ay que grande, yo conozco a tu mina y me dijo que mi fene sobrepasaba la cordillera de los Andes sin su aviso, me dijo que tú no te querías para nada, que a otro hueón ella quedó embarazada es la cordillera de los Andes, aunque sea, mi hermano, viene muy real, mi estilo es después de la natural perdida de los Andes, aunque hay frío, todo es chico igual mi, eh, bueno, eso es tu slang mi improviso, claro, de verdad, de que te gano en el freestyle, yo soy de esos raperos que pasan las estadísticas Teresa de Boca Junta y en el rap muy peca lírica muy peca lírica, mi hermano, yo siempre te muero quítate todavía, jueganado, se nota que te cortaste el pelo mi hermano, yo tengo y te lo aclaro, con quien primero Julián te metiste que los pendejos aquí te los dejaron te los dejaron, bueno, me metí con tu novio, quiero una maraca mi hijo, pelado la oreja, en la axila, le dicen chubata con el talento que maltrata, tú eres un rapero, pero estás pasado a caca yo estoy pasado a caca, hermano, no es tu mental tu mina es chubata, se depila de la cara y se arranca a nivel yo estoy hablando, mi hermano, yo sí te confundo el chévere de tu mina parece esta cancha de fútbol claro que parece esta cancha de fútbol el chévere de tu mina parece Bicicap porque proviene de otro mundo yo te quedo siempre en un segundo te digo tranquilo, papá, en el rap, al estilo Tachmundo yo, pero a la tuya le doy el medio Julián porque la tuya es spray, le digo las cosas como son yo encima te lo estoy diciendo tú eres un imbécil no comparen a la Coca-Cola con la pop pero la prisa es no baján tú sabes que yo le meto el talento claro soy el number one, no me vengas con spray que la tuya se pela por falta, por Coca-Cola también por, incluso, Canada la misma que tú trabajai en el metro, ya estoy la que comprai mira mi hermano, agradecen a mi alcancer y a tu amigo aunque no ganaría ni la mitad de plata si no siguai conmigo Julián, y cuando trabajé contigo me hice 100 pesos y el litro me dijo yo gano mucho menos que eso para que te des cuenta que no te hagas el leso te puedo sacarte la concha de tu mare pero no estoy ahí con caer el peso TIEMPO TIEMPO